Música Música Samuel, Samuel Justi opré, justi opré Samuel, Samuel No hay aclamados Ay, te mandé Ay, tú si te diques Só si te habéis Fertibes manzán Samuel Samuel Ustí opré Ustí opré Samuel Samuel Nayakamanus Ay, te mandé Ay, tú si te diques Só si te habéis Fertibes manzán 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 Miro da vieja choilo Kai bese lan de presencia Kai puil mange pescoilo Mishba chamande Te macho vas Mangau te asuna ucho Lugud y maus Mangasta yunashu ilo jesus Mangasta yunashu ilo jesus Mek te peyas pa yatute Mek te peyasan de chi presencia señor Mek te abax ko cekai santu jesus Mek te peyasan de chi presencia Mek te peyasan de chi presencia Mek te peyasan de chi gloria Mek te peyasan de mi sto Suntodujo el de blejo Mek te peyasan de chi presencia Mek te peyasan de chi presencia Mek te peyasan de chi presencia Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.